El presidente y portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha reivindicado este miércoles que su partido ostente la presidencia de la Comisión de Investigación en el Parlamento sobre el presunto fraude de las ayudas a la formación de celebrarse finalmente. Ha celebrado también la rectificación que ha hecho al PSOE andaluz respecto a la comisión porque, a su juicio, es un paso que va en la línea del acuerdo de investidura que en su día firmaron PSOE y Ciudadanos. Marín ha defendido que las propuestas sean debatidas en pleno de manera inmediata y ha insistido en que en el mismo debate defenderá la propuesta que registraron en julio.